Soy una excavadora, excavadora, ¡hey tierra! Para luego, soy una excavadora. Tengo un gran brazo, soy una gran pala y si ya empiezo a excavar, terminaré muy pronto, voy separando escombros, soy una excavadora. Tengo una gran pala y voy cavando todo el tiempo, abriendo huecos en la tierra, no sé qué puedo encontrar, soy investigador de tierra, soy una excavadora. No puede ser que no te... Si, diez, ¿cómo te mueves? Si hago en camiones para ir a trabajar. Soy una excavadora, excavadora, ¡hey tierra! Hasta luego, soy una excavadora, ¡hey! ¡En tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal